Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Recorremos Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y nuestra mala patria el Perú Lloro por tu amor, sufro por tu amor no sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor no sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste maldigo el momento de haberte querido maldigo el momento de haberte amado pensar que te amé tanto, sin saber el copago que me darías y luego Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Cuchillos, puñales, eso no me matan mentiras, traiciones, eso sí me matan Cuchillos, traiciones, eso sí me matan para mi gente bonita de Puerto Maldonado Mestugo y así me matan Inserir, eso sí me matan tendrá la fe Understanding, así me matan Amigos de Taqui Perú, como siempre, estamos aquí en Alfa Televisión. Ahora estamos en Cable Norte, estamos en Ovi y por supuesto en el Canal 8 de Cable Perú. Muchachos, fuerte la palma, vamos a dar la bienvenida a Gloria Sánchez. Estamos contentos y festejar, pues este es un programa especial, Glorita de Paso, por el Día de la Madre. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida y feliz día también. ¿Cómo estás Rildo? Muchas gracias, feliz una vez más de estar en Taqui Perú. Y obviamente ya estamos a días de celebrar el Día de las Mamitas Lindas, obviamente que hay muchas sorpresas. Este es un programa especial que estamos haciendo por el Día de la Madre, así que quisiera que les saludes en primer orden a ellos. A todas las madres luchadoras, a todas las madres, creo yo, pues todas las madres son algo muy especial. Son las únicas en todo el mundo que creo hacen el mayor esfuerzo para sacar adelante a nosotros, que somos sus hijos. Así que el reconocimiento será muy especial para ellos y para ellos. Definitivamente una madre, como dice el dicho, Dios no pudo estar en todas partes. Por eso creo a las madres. A las madres, a las palmas. ¿Qué mejor, Gloria? Menos mal, este programa lo ven en todo Lima, en las provincias. Y generalmente dominamos totalmente lo que es Lima Norte y el Norte Chico. Y estamos a puertas de tu premiación. Esta entrevista es de una manera muy especial. Quiero informarles a ustedes, amigos, que a Gloria lo venimos ya siguiendo, toda su perseverancia en la música, su trayectoria. Y sobre todo, la premiación va dirigida justamente a este toque especial, a este estilo especial que le ha puesto este tema éxito. Ahora taquillero, justamente en el 2017, lloro por tu amor, Florita. Así que además de felicitarte por el Día de la Madre, te felicitamos también por tu perseverancia. Y el 20 te estaremos premiando con mucha humildad, pero con mucho valor en sus 10 años de taquipel. Mira, Rildo, para contarles un poquito a todos mis fans, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros hermanos que en este momento están en plena sintonía de Taquiperú. Gloria Sánchez grabó este tema en el año 2015. Exactamente fue en el mes de mayo del año 2015. El videoclip lo lanzamos en el mismo año, casi a fines del 2015, ¿no? Un poco para conocimiento, lo hemos traído promocionando arduamente. Es un trabajo bastante difícil, no es fácil tampoco llegar al corazón del pueblo. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya estamos pues en el corazón, como se dice, de nuestros hermanos. En cada sitio, cada lugar que llegamos, corean esa canción Rildo. Y eso lo reconozco, Gloria, y así es que, muchachos, vamos a entrar con alegría. Es nuestra última semana de campaña para que Gloria Sánchez pueda estar con el calor del público. Y yo quiero, pues, una vez más, que ustedes lo respalden con fuertes palmas. Y estaremos contentos ese día. Gloria, ahora sí quiero que te dirijas a la cámara e invites personalmente a todos tus fans que asistan el 20 al Palacio. Bueno, a todos mis amores, como les llamo de cariño a mis fans, a mis seguidores. A todos mis paisanos de la provincia de Huacaibamba, del hermoso distrito de Pinra. A todos los canchabambinos. A todos mis hermanos de todo nuestro querido Perú, de todos los departamentos que estén, pues, aquí en el cono norte o que estén en el cono sur este. Vénganse todos a este lindo evento, pues, que está organizando Taki Perú por mi gran premiación, por el tema Éxito, Lloro por tu amor. Ahí vamos a estar, vamos a ofrecer un bonito evento, una bonita presentación. Gloria Sánchez, pues, estará cantando este tema, Lloro por tu amor, con todos los profesionales del escenario, un gran show. Y también, Rildo, estaremos presentando primicias, obviamente. Yo soy una de las artistas, Rildo, que mis canciones no las grabo, pues, a última hora. Yo tengo primicias... O a la carrera. No, yo tengo ya primicias grabado desde el año pasado. El año pasado grabamos y ya tenemos todo el disco lleno, pues, este año vamos a estrenarlo justamente en esta gran premiación. Tenemos muchos temas. Está uno de los temas que grabamos fue en el año pasado, en el mes de septiembre. ¿Por qué me haces llorar? Obviamente, en el estilo de Gloria Sánchez, está tu beso veneno, me tropecé con la misma piedra, arráncame el corazón. Uy, pero unas canciones, Rildo, que llegan al corazón. Que ayudan a recordar tiempos vividos o que en algún momento también nos podemos estar pasando por ese momento, ¿no? Yo creo que sí, todos nosotros sufrimos siempre por amor. Mis canciones están basadas, pues, al sufrimiento, al día a día que pasamos todos, ¿no? ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién no se ha decepcionado? Sábado 20, nos queda una semanita. Este sábado 20, amigos, quiero ver a los huanuqueños, a los ancashinos, a los guaralinos, a la gente del norte, a la gente, por supuesto, del sur también que ha cantado estos temitas, a la gente de Julián que nos han llamado, mucha gente del de Puno, la gente de Huancabelica, a la gente, por supuesto, de La Libertad. Vayan al Palacio Recital, aplaudan al artista, las entradas totalmente populares para que todas puedan acceder fácilmente al recital. Y, Gloria, tu despedida ya, pero antes de tu despedida quisiera que des a conocer tu página, tus números telefónicos, todo lo que los empresarios quieren saber para que se contacten contigo para los eventos especiales que ellos quieran realizar. Bueno, tenemos un canal en YouTube, pueden ver nuestros videos allí, nuestras presentaciones. En el Facebook nos encuentran como Gloria Sánchez CDF. Mis números para contratos al 945394815 o al 989200426. Por si acaso, los teléfonos están saliendo en pantalla, amigos. Y ahora sí, luego de habernos iniciado con ese tema, éxito, taquillero, premiado ahora a puertas de su premiación, lloro por tu amor de Cleber Santiago en la voz especial de Gloria Sánchez. Nos vamos ya, pero justamente con este tema que dice, que se vaya, que se vaya ya eso o que se vaya? Que se vaya y que no regrese. Y bueno, Glorita, ahora sí, ratificando la invitación para el sábado y también el saludo para mamá, nos despedimos ya del programa. No se olviden, mis amores, este sábado 20 de mayo, 20 de mayo, no se olviden, a tempranas horas yo estaré 7 de la noche, obviamente, esperándoles, dándoles la bienvenida. Estaremos con un bonito show, como es ya, pues, costumbre de Taqui Perú. Ahí lo vamos a estar esperando. Y este 14 de mayo, también, Rildo, estamos nosotros rindiendo homenaje a las mamitas. Estaré cantando en Atevitarte, en la loza deportiva La Huaca. También habrá grandes sorpresas, canastas, regalos, habrá, pues, electrodomésticos. Vénganse, mamitas, allá también, allá le estaremos esperando. Gracias a Eventos Perú y a GSB Eventos. Qué bien. Muchachos, hay que despedir con fuertes palmas a Glorita. Ya lo dijo ella y nosotros solo los esperamos el día central, que es el 20, en la premiación de Gloria Sánchez y que sea un ejemplo para que todos los jóvenes perseveren con la música nuestra. Y de esta manera estamos desviando este bloque con Gloria Sánchez aquí en Taqui Perú. Música Andina Urbana, hecha con mucho amor. En la voz de la nueva princesa del folclor, Gloria Sánchez. Música Andina Urbana, hecha con mucho amor. Música Andina Urbana, hecha con mucho amor. Yo lo amaba, lo autoraba, sin embargo se ha marchado. Música Andina Urbana, hecha con mucho amor. Yo lo amaba, lo adoraba, sin embargo se ha marchado Que se vaya, que se vaya, conforme el gabar total Si alguna vez te amé, hoy nada siento por mí Al pasar el tiempo, de ti me fui olvidando, poco a poquito ¿Para qué vivir llorando? ¿Para qué vivir sufriendo? Por un amor imposible, por un amor traicionero Por tu culpa yo le haré, por tu culpa sufriré Solo le pido al Señor, que pronto me haga olvidar Por tu culpa yo le haré, por tu culpa sufriré Solo le pido al Señor, que pronto me haga olvidar Dicen que el tiempo y la distancia, olvida y borra todo, Gloria Pronto, la alegría, volverá a sonreír tu vida Vamos Gloria Elegancia Estilo Calidad Se goza, se goza, se baila, se baila ¡Aha! 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 ¡Gracias!